buenas mi gente de youtube como están espero que estén súper bien bienvenidos a un vídeo nuevo más para mi canal la ruta de dinero donde hoy le tenemos un pequeño unboxing del next wifi pro para su casa esto es un producto de google es un router que le da señal a toda su casa lo que es supuestamente uno de los mejores en el mercado vamos a ver qué tal es el unboxing y cómo funciona en mi casa ya que también estaré haciendo la instalación ven acércate un poquito más por aquí aquí ahora vamos a proceder rápidamente abrirlo para no aburrirlo mucho que es que lo abrimos bien bien sencillo algo bien simple bien este es el router bien este minimalista bien se podría decir también moderno miren qué hermosura yo me lo encuentro bien la verdad soy un poquito fan de google todo lo que yo tiramos lo encuentro bien pero yo lo encuentro bonito miren esto qué lindo se ve ese es el el cable de la corriente me imagino verdad el cable de la corriente ponemos por aquí este vamos a tapando este ahora este es aquí ya no hay más nada vean está vacío esta caja esta caja también ahora miren vamos a enseñar esto que ese es el cable que va conectado del modem va conectado del modem a la router este cable va del modem así que ok mi gente este movidor mencionar este dispositivo trae dos entradas una es para conectar la del enfocando aquí una es para conectar la del router este ahí donde va la electricidad y este es para un dispositivo extra que ustedes tienen solamente trae uno pues si le interesaría saber eso es un buen dato que yo sé que a muchos de ustedes les gustaría saber eso así que vamos a proceder con la instalación porque mi gente ahora en este momento vamos a proceder a empezar con la instalación lo primero que vamos a hacer es que yo voy a hacer es conectar el enchufe aquí bien sencillo se ve ahí ok si yo voy a dejar eso deja eso y mi gente tengo un hijo y ustedes saben esta es la lucecita que prende cuando cuando ya está conectado a la electricidad ahora los segundos pasos que vamos a hacer es conectar este el este cable del modem al router vamos a proceder con esto rápidamente para que el vídeo no se haga muy largo para que ustedes lo puedan ver tranquilo y lo conectamos de este de este sin inmigente vean aquí donde está el mundito de ahí lo conectamos para que para que llegue el tener bien como debe de ser porque si lo conectan del otro no va a no va a llegar al internet así que ustedes saben y ahí escucharon el clic ahí se entró ahora en este caso miren qué hermosura guau en este en este caso mi gente lo que vamos a hacer es yo reinicie esto acabo de reiniciar mi modem vamos a esperar que se reinicie y cuando ya tenga internet vamos a volver con el vídeo ok mi gente para el siguiente paso vamos a tener que descargar la aplicación de google se llama home ponen google home y ahí le va a aparecer se ve así como esta miren aquí le damos clic la descarga luego nos vamos donde dice dispositivo aquí donde dice device el teléfono de inglés le damos donde dice agregar luego de ahí le damos donde dice google names o panel device le damos aquí agregamos a mi casa esta es mi casa se llama dixie house yo le puse ese nombre que le damos ahí ahora que dice que está buscando por este dispositivo que se encuentra aquí vamos a esperar que lo encuentre aunque como ustedes pueden estar viendo aquí ya lo encontró se llama next wifi pro le damos clic aquí y luego le damos a next le damos cámara permiso de scan que yo voy a hacer esta grabando aquí lo dice mi gente escaneen el código de barra ahora en este paso vamos a proceder a escanear el código que está aquí abajo que está aquí abajo aquí abajo le damos permiso a la cámara para que escane el código aquí pero sé que el código no se puede ver aquí ya escanea el código el código ya está escaneado ahora dice conectando tu wifi router ahora vamos a vamos a ver cuál es el siguiente paso que va ok apareció algo diferente aquí esto es un unboxing y una instalación para la persona que para las personas que nos no nunca lo han hecho como yo vamos a aprender todos juntos y van a tener una idea de cómo se hace ok este sería aquí lo que me está diciendo es que este sería el nombre de igualfine mientras tanto le damos a conectar vamos a ver dice que se está conectando check internet connection ok mi gente en este caso en este caso yo sé lo que pasó lo que sucedió fue que yo yo éste reinicié mi router y todavía no ha subido tomaría como 10 minutos para que termine de subir sobre en 10 minutos vamos a ver a venir aquí para que sigamos en 10 minutos en 10 minutos en 10 minutos venimos para atrás cuando el router suba ok mi gente ahora como ustedes pueden ver aquí automáticamente el internet subió solamente tuve que darle clic donde dice next que significa siguiente o si lo tiene en español next next y ya me aparece esta opción que estos son los términos legales que tiene que aceptar le damos a gris yo acepto no todo el mundo este acepta eso ahora me está preguntando aquí en donde estará esto ubicado en donde lo vamos a poner todo tú quieras vamos a ponerlo entonces vamos a elegir la tenemos que elegir una ubicación vamos a poner aquí habitación verdad puede ser office vamos a poner office aquí vamos a poner wifi ese sería el nombre de wifi que tendremos vamos a poner el nombre rápido edward house edward house edward house también no pondré no pongo el nombre del niño que pondremos lógicamente la password que no se la podré compartir pero vamos a poner una bien fácil para que no se olvide sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y me dijiste que no podrías compartir la verdad estoy buscando una pascua aquí que sea fácil vamos a poner vamos a poner ok un vídeo y no queremos que la gente se aburra viéndolo y el teléfono tuyo donde estoy grabando apareció un new device ok eso porque tenemos la misma cuenta de google home que automáticamente vincula toda la todos los dispositivos en una sola cuenta bebé a silencio por favor estamos grabando un vídeo sello wifi negocio como del mx ii z salvado nos agregamos aquí conectando tu wifi dice oh my god se me olvidó hacer algo se me olvidó hacer como este se podría decir como cuanto antes estaba la velocidad y cuanto ahora pero le podremos decir que antes estaba en ciento cincuenta y ciento sesenta por aquí no pasaba de ciento sesenta exactamente vamos a ver ahora en cuanto en cuanto está me gustaría no cero múltiple dividido like you have to pop no you don't have to pop we have only one ok sobre lo que me preguntó anteriormente fue que si tendríamos dos de eso pero está solamente tenemos uno se nos dimos a que no que solamente tenemos uno no 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 ok mi gente como estaba diciendo anteriormente igual fue solamente estaba en la velocidad de ciento cincuenta a ciento sesenta a ciento sesenta a ciento sesenta a ciento sesenta no pasaba exactamente y pero ahora mismo dice aquí que se está actualizando está descargando unas actualizaciones para y tardará de cinco a diez minutos de cinco a diez minutos pues déjeme decirle esto este como les estaba diciendo anteriormente de ciento cincuenta a ciento sesenta era la velocidad máxima que me daba y mi velocidad actual era de trescientos 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 entonces vamos a ver ahora de cuánto me das así que ya ustedes saben vamos a esperar que esto se actualice aunque ya aquí veo que se utilizó pero cuando ya no salte a la otra pantalla ahí volveremos con ustedes ok mi gente como ustedes pueden estar viendo aquí en pantalla ya la actualización se ha completado correctamente y no tardó ni cinco minutos no en verdad fue súper rápido lo que tardó pero ustedes saben cuando siempre que uno compra un dispositivo nuevo siempre se hace como una actualización regularmente esos son para como protección y cosas así por el estilo pero no tardó literalmente no tardó ni cinco minutos verdad no os digo ustedes pueden ver ahora en el video porque la hora en el teléfono se nota y ahí se puede fijar más o menos de cuánto duró algunos tres minutos sí entonces le damos de la next luego aquí dice your wifi is ready he is a review your network oh my god eso no lo puedo ver porque aquí está no eso aquí me apareció ahora mi gente la contraseña la contraseña el nombre de wifi y todo eso pero eso estará un poquito borroso para que ustedes no lo vean porque es muy difícil la contraseña ok le damos a next continuamos y está listo como ustedes pueden ver aquí ya aquí me aparece mi cosa de wifi y z se llama wifi aquí están sale todas las cosas vamos a darle test network a ver cómo aquí está testeando la negra de velocidad de subida de bajada y todo eso vamos a ver cómo lo va cuánto tú crees que va a ser tenemos que testearlo en verdad tú estás grabando tú bien aquí sí tenemos que testearlo en verdad en la otra página en la otra página sí pero cuánto tú crees que en la otra página daría bueno vamos a ver ojalá que lo supere porque si no que te pare cuánto tú crees tú crees que Google en verdad lo haría a 300 llegaría a 300 bueno vamos a ver yo espero que sí pero yo espero que sí ve esta página diferente nos lo da de otra manera diferente sí vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos a la página de Google que lo hicimos anteriormente que se llama speech test esta página no sé si ustedes la han usado es esta que está aquí como ustedes pueden ver ya hemos entrado o sea ahora vamos a testearlo cuánto nos da wow wow no lo puedo creer no lo puedo creer pero de nosotros es de 200 de 300 de 300 y mira cuánto nos da sí ahora también es que regale a eso que no tenemos la televisión conectada sí no tenemos ningún teléfono prácticamente este este es el único dispositivo que está conectado actualmente de la red de wifi pero increíble 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 otra vez Google es Google sí pero estoy feliz estoy feliz mi gente ya van a tener internet rápido ya la película no se me van a frisar este espero que este video ya haya quedado claro la explicación que le di sé que fue un poco rápido porque en verdad tenemos un hijo y el hijo está ya todos saben lo que tenemos lo que somos padres lo entendemos del otro porque los hijos en verdad y más cuando son chiquitos son medio relambios no movidos son muy movidos así que ya todos saben mi gente estoy por el complacido con este producto grámalo aquí lo recomiendas yo lo recomiendo este yo también vi mi gente que ustedes esta lucecita si ustedes no la quieren tener encendida la pueden apagar como a través de la aplicación por ejemplo deja si se lo encuentro rápido ok mi gente miren que fácil es para apagar esa lucecita por si lo tienen en su habitación exactamente completamente oscuridad alguna persona le molesta dormir con esa luz aquí se lo vamos a mostrar es bien fácil y muy sencillo le damos aquí donde dice el nombre de wifi que en este caso y z le damos donde dice point luego le damos donde dice office wifi que ese sería el nombre de la ubicación donde está el dispositivo le damos clic aquí rápidamente ahí está cargando le damos clic a ajuste luego de ajuste le damos clic ustedes ven esa opción aquí a lo último que abajo esta de aquí le damos clic en off y automáticamente la luz ya se estaría apagando correcto también la pueden poner en una bajita en un tono de más bajito o lo pueden dejar como vino de fábrica que es un tono ya alto alto así que mi gente vamos a dejar el video por aquí para que ustedes ya si les gusta el dispositivo lo pueden comprar o ya si tienen alguna pregunta pueden dejarlo en los comentarios alguna duda yo si yo lo hace la respuesta se la puedo contestar así que denle a este video suscríbanse y nos vemos bye